Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en este caso vamos a jugar una nueva carrera con suscriptores Pero en este caso estamos con la Cobra Que hacía bastante tiempo que no jugábamos una carrera de moto Así que la verdad que me apetecía bastante Así que vamos a ver que tal nos sale en el día de hoy Vale, vale, la salida más o menos bien Espero que los de detrás No me empujen mucho ahora Vale, por lo menos tenemos el primer punto Esta carrera hay que decir que creo que la jugué Hace muchísimo, muchísimo tiempo pero no la llegué a subir al canal Porque pasó algo No recuerdo exactamente el que Pero, vamos allá No puede ser No me lo creo Vale, chicos, hay un problema Rápidamente Ajustes Esto no lo tendría que estar haciendo Pero tenemos aquí un problema de que se escucha la música Y luego en el video no puede sonar Porque si no me pondrían por copyright Y no queremos que pase eso Así que nada, ahí improvisadamente lo hacemos rápidamente Porque se nos han reiniciado los ajustes Parece que está un poquito mal últimamente GTA Así que Hemos perdido ya un poquito de tiempo Y la verdad que nos hubiera venido bastante bien para Ir mejor Pero bueno, el caso es que tampoco vamos tan mal Vamos segundos, aún así Venga, 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 venga Son cuatro vueltas Tenemos esto Y ahí estamos Vale, me paso aquí un poquito No pasa nada Porque vamos a recargar rápidamente el punto Venga, vamos a por el primero Vamos a por el primero, chicos Si en esta carrera consigo quedar entre los tres primeros Ya sería bastante épico Nada más que por el descanso que hemos tenido ahí Que realmente no ha sido mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ha sido un poquito Lo encuentra Encuentra, ¿sabes? Sí, sí, encuentra las siete diferencias Entre cogerlo y no cogerlo Vale, vale, vamos Vamos, vamos Lo hemos cogido, ya estamos segundos Tenemos aquí el primero al lado Vamos Vamosle Esto lo tengo que pillar Si o si a la primera Que me daría muchísima ventaja Vamos allá Vamos allá, chicos Nos ponemos primeros Madre mía Con un pequeño descansito ahí Madre mía Últimamente Rockstar Es que no sé qué leche le pasa Pero cuando invito A la crew Estoy en una sesión por invitación Pues lo que hago es Me invito a la crew A todos los que están conectados Y los invito Para poder jugar carreras con ellos Y Pues últimamente Cuando termino de invitar Pues automáticamente Se me cierra GTA V No sé si os habrá pasado algunos Pero supongo que sí Entonces entenderéis Lo que quiero decir Y cada vez que pasa eso Pues es reiniciar los ajustes Tanto como de El sonido Del mando De todo Se inicia todo GTA V Así que Es un poco cagada Pero bueno Esperemos que lo arreglen Porque eso no es que lleve tres días Sino que es que ya lleva Casi más de un mes Pelita Pelita con Rockstar Vamos Sí Vamos Cuidado Cuidado Frenamos Frenamos aquí Aunque no sé realmente Que hubiera sido mejor Si frenar Echarme aquí atrás A veces se tarda más Haciendo todo esto Que reiniciando el punto Vale Lo tenemos Ojo Perfecto Perfecto Vamos a intentar ir sacando Toda la ventaja que podamos Porque Aunque sean muchas vueltas Aquí Te puedes quedar Otrancado en cualquier sitio De hecho Este sitio Y el siguiente He visto que Pueden ser zonas De bastante conflicto Vale Tanto este Como tengamos mala suerte Porque antes hemos llegado Muy justitos Y ahora No llegamos Así que telita 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 Me pongo ya segundo Vale Voy a dejar que pase Mejor Estamos los dos dejándonos Vale Vale Que tire Que tire Venga 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 Lo más que voy a coger de buffo Igual me paso demasiado Vale Vale No voy a hacer esto Pero Lo tengo Casi Ahí lo tenemos Vale Vale Por lo menos Hemos cogido el punto Que nunca está mal Ahora vamos a por el siguiente Esta zona en la que yo digo Que puede ser difícil Sobre todo Ahí en la curva Cuando estemos dando la curva Puede ser que Nos salgamos Y el segundo He visto que lo llevo Muy muy cerquita Así que Bien 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 Lo estamos haciendo De momento Bastante bien Vamos a ver si esta Lo hacemos Bien Y no tenemos que reaparecer Perfecto Ahí mirad Es que estas son Estas típicas zonas Que casi siempre Tienes que estar reapareciendo Vale Vale Tenemos el punto Tenemos el punto Yo creo que le sacamos Más o menos Un poquito de ventaja Al segundo Así que tenemos que ir Aprovechando eso Cada momento Que tengamos Para seguir Aumentando Esa ventaja Que le sacamos Que eso nos va a venir Muy muy bien Por si en algún momento Nos quedáramos al trancados Como en esta zona Que cago en todo Vale Seguimos primeros Yo pensaba que este era el segundo Pero no No es así Venga venga Caín Perfecto Perfecto Ahora tenemos que Evojar el punto Si o si Bien Bien Tengo un poquito Me he pasado Me he pasado Voy a renacer Porque yo creo que va a ser lo mejor Además He muerto Así que Quiera o no quiera Tengo que hacerlo Vale Lo tenemos Dime que con este Minisalto llega Si 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 Perfecto Perfecto Chicos Verá que nos está saliendo una carrita Bastante Guay Me está gustando bastante Además este circuito Aquí en el agua Este circuito La verdad que me encanta Porque mola muchísimo Vale Ojo Venga 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 No llego No llego Así que voy a renacer Sabía que no Aunque Aunque sé que he hecho Una pequeña voltereta esta Y eso Pues me Me viene mal Pero Sabía yo que no iba a llegar De todas maneras Vale Me acaban de adelantar Estoy viendo Ahora mismo Y Dime que no Tío Me cago en todo Hubiera sido una buena oportunidad Para poder adelantar Madre mía No me lo creo Voy todo el rato En la carrera Primero Y ahora soy capaz De quedar al segundo Con nada que la lie Vale 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 Vamos primero Vamos primero de nuevo Recuperamos la posición Estamos a nada De acabar la carrera Y no sé si el que tengo Ahora mismo justamente detrás Sí Míralo tío Míralo Estamos teniendo un gran competidor Por aquí Vale Se va fuera Si yo puedo evitar Lo me cago en todo Reaparece Reaparece Vamos Esto es lo peor de que no sea GTA Que reaparece cuando le da la gana Al personaje Le da La maldita Gana Vale El también En serio No me lo puedo creer A ver Uf No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Que lo estábamos haciendo Muy, muy bien Vale Se vuelve a caer Nosotros esta vez Ya no Ah no, 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 no Que no era él Que no era él Míralo tío Que nos ha caído No me lo puedo creer Todo el rato Primeros Para ahora ponernos segundos Flipo Flipo muchísimo Además ¿Veis? Esto es lo que yo le digo Que en cualquier tontería Nos podemos quedar ahí atrancados Y la liamos Vale No sé dónde está el primero Pero creo que acaba Creo que acaba de llegar Alguien está en modo espectador No sé si es que acaba de entrar a la carrera O si es que No me lo puedo creer Vale No sé ya Por qué me estoy poniendo nerviosos Porque creo que ya ha acabado la carrera el primero Sí, míralo Acaba de llegar Ahora sí que sí Ahora sí que sí Esperaos que todavía no llego Ni segundo Vale Bien Míralo tío Míralo tío Míralo Tremenda mala suerte Que estamos teniendo ahora Tremenda mala suerte Esto es increíble Vamos Vamos Cogemos el punto Tío Esto era una victoria Esto era una maldita victoria Qué rabia No, no tío No quería adelantarlo Porque sabía que si no Nos íbamos a estar chocando Pero al final No sé Me he caído Yo por lo menos Vamos Vamos Dime que llego Dime que llego Dime que llego Sí, 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 sí Vale Caer bien Ya no lo sé Pero llegar Hemos llegado Tenemos ahí la meta Vale, vale Hay que hacerlo rápido Porque no sé dónde puede estar el tercero Pero no me la quiero jugar A que me pueda Adelantar Ni nada Uf Uf Si hubiera controlado eso Hubiera sido súper épico Vale Lo tenemos Vamos La curva Ahí lo tenemos Y vamos a llegar al final Segundo, chicos Acabo un segundo en la carrera La verdad que ha estado bastante bien Pero Hubiera estado muchísimo mejor Con una victoria Pero él ha estado muy Muy cerca La hemos llegado al final En un punto Que nos hemos quedado muy bien Atrancados El segundo ha ido bastante rápido Y al final no ha acabado Alcanzando Pero bueno El caso es que me ha gustado bastante Así que nada Si os ha gustado A vosotros también Agradecería muchísimo Si por el tercer vídeo Suscribiros Si no no estéis Para no perdáis ninguno Y nos vemos en el siguiente Adiós